Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores procuradores, comienzo esta comparecencia agradeciendo su presencia en esta Comisión de Economía y Hacienda, en la que pretendo describir los principales objetivos y las principales líneas de los presupuestos generales de la comunidad de Castilla y León para el año 2023, en lo que corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Me acompañan en esta mañana las personas que conforman el equipo directivo de la Consejería. A todos ellos les agradezco el trabajo que realizan, agradecimiento que hago extensivo a todo el personal del departamento, puesto su esfuerzo, su implicación en la elaboración de estos presupuestos y, en general, en la gestión que diariamente realizan. Señorías, permítanme una referencia a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios de este verano. Algunos de estos han resultado especialmente graves al ocasionar cuatro pérdidas humanas y diversos perjuicios materiales, como la pérdida de pastos y cosechas necesarias para la alimentación del ganado o la destrucción de colmenas, sin olvidar la importante alteración del paisaje de un gran valor natural. Por ello, este mismo año hemos destinado esfuerzos económicos y también vamos a desarrollar ayudas que, de alguna manera, puedan compensar los costes y daños soportados por los titulares de explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias ubicadas en los municipios afectados por tales incendios y que, de este modo, puedan mantener la competitividad, así como recuperar el potencial productivo que haya podido verse afectado. Asimismo, por ser de actualidad, es obligado hacer un particular mención a la especial problemática de la sanidad animal que está afectando a la ganadería de España y, por ende, de Castilla y León, con focos recientes de viruela novino, de lengua azul y de influencia aviar y sin dejar de lado la problemática especial de la tuberculosis bovina en determinadas unidades de la provincia de Salamanca, que nos ha obligado a adoptar medidas extraordinarias en las zonas afectadas. También quiero poner de manifiesto la situación a la que se viene enfrentando el sector agroalimentario en los últimos años, una pandemia que todavía arrastra sus consecuencias, la más reciente inversión de Ucrania por parte de Rusia y la tendencia creciente de la inflación que están provocando una desmesurada subida de costes de los principales insumos. Todo ello está teniendo consecuencias inesperadas en la oferta de cereales a nivel mundial y está provocando una escalada de precios que se suma a las fuertes subidas que están experimentando los precios de la energía y los fertilizantes y que están afectando a los productores agrarios también en Castilla y León. Antes de desarrollar el contenido del proyecto de presupuestos, quiero enmarcar mi exposición con algunos datos esenciales acerca del sector agrario y agroindustrial que reflejan con una mayor precisión la realidad de este en el año 2022, al estar prácticamente concluido del año agrario. Con respecto al resto de España y de la Unión Europea, el sector agrario de Castilla y León mantiene una característica diferenciada fundamental, que es la mayor participación de la agricultura y la ganadería en el valor añadido bruto regional, de tal forma que, tomando los últimos datos disponibles que corresponden a 2021, esa participación supone el 5,7% frente al 2,7% en España y el 1,7% de los 27 países que conforman la Unión Europea y, por tanto, con una mayor aportación al PIB regional que en el resto del país. Se prevé que tales datos sean ligeramente inferiores respecto del 2022. En relación al primer y segundo trimestre de este año, en un contexto de evolución negativa de los indicadores económicos de todos los sectores, la variación interactual del valor añadido bruto del sector agrario no ha sido positiva, menos 5,2% y menos 5%, respectivamente, de acuerdo con el último informe de coyuntura económica publicado, si bien se espera que la evolución en los últimos dos trimestres sea mejor, al igual que ha ocurrido en estos últimos años. Tomando como referencia los últimos datos de las cuentas económicas de la agricultura y con la primera estimación de la renta agraria de Castilla y León, se prevé para 2021 una renta agraria en la región que superará los 3.000 millones de euros, lo que la convierte en la mayor de los últimos años y un 10% superior a la de 2020. Este aumento se asocia no al incremento de la producción, sino al aumento de los precios de los productos agrícolas y ganaderos que iniciaron su escalada a comienzos de 2021. El crecimiento del sector agrario en 2021, derivado del buen comportamiento del sector agrícola y fundamentalmente de una cosecha aceptable de cereales y del aumento del precio medio pagado por los principales cereales de invierno, el trigo, la cebada y por el maíz, no se mantendrá al mismo ritmo en 2022 como consecuencia de una cosecha inferior a la media, si bien la evolución positiva de los precios medios de estos cereales alcanzados en 2022 va a permitir compensar en parte la inferior cosecha de cereales registrada. Por otro lado, aun en una situación global difícil, el comportamiento en conjunto del sector ganadero en 2022 está siendo similar al que tuvo en 2021 como consecuencia de una cierta recuperación de la demanda exterior y de una leve mejoría de los precios percibidos por algunos productos ganaderos. Sin embargo, se ha agravado la problemática existente en este subsector por el alto coste de la alimentación derivado del incremento de los precios de los piensos y también de la energía, la disminución de los pastos por efecto de la sequía, al que se añade el problema de los bajos precios percibidos en determinados productos, leche de vaca y de oveja en menor medida, y el endeudamiento del sector con inversiones cuantiosas hasta la fecha. En cuanto a los datos de ocupados y empleo, en Castilla y León los datos de afiliados a la Seguridad Social en la actividad agraria por cuenta propia y ajena alcanzaron un promedio en 2021 de 66.779 afiliados. En este año 2022, de acuerdo con los datos provisionales hasta octubre, el promedio de afiliados hasta este momento apunta a una leve disminución del 3,3% respecto a la media del año anterior, existiendo, por tanto, una tendencia a la disminución por reestructuración del sector similar a la existente en años anteriores. En general, si añadimos los empleos del sector agroindustrial, el número de personas empleadas en el sector agrario agroindustrial en los dos últimos años supera las 100.000 personas ocupadas. Por tanto, a pesar de la gravísima crisis económica que está sufriendo nuestro país, el sector agrícola de Castilla y León sigue siendo resiliente, sin que por ello debamos dejar de seguir destinando los máximos esfuerzos hacia este sector estratégico para Castilla y León. Haciendo un breve análisis de las producciones agrícolas que aportan mayor valor a la producción final agraria referida a los meses transcurridos de 2022, cabe destacar el descenso en prácticamente todas las producciones. Así, en el caso de los cereales de invierno, la producción estimada ha alcanzado los 5,2 millones de toneladas, que supone una disminución en torno al 30% con respecto a la campaña anterior. Sin embargo, el valor económico de la producción, tomando como precios medios los de septiembre, ascendió aproximadamente a 1.700 millones de euros, valor ligeramente superior al de la producción de la pasada campaña en estas mismas fechas de referencia. Respecto al resto de cultivos herbáceos, agrícolas de secano y regadío, a los que se dedican aproximadamente 875.000 hectáreas, y tomando como referencia la campaña 2021, destaca el aumento de la superficie de la luminosa grano en un 6%, no obstante, se produce una disminución de la producción en un 30%. En cuanto al maigrano, la superficie ha disminuido un 2%, ha habido unas siembras de 109.000 hectáreas, y la producción estimada asciende a 1,3 millones de toneladas, un 20% inferior por la disminución de superficie y por los problemas de falta de agua en los embalses y disminución de las dotaciones existentes en las campañas de riegos. La restricción de uso y disponibilidad de agua, el alza de los precios y la flexibilidad de siembras derivada del conflicto bélico en Ucrania han propiciado un aumento en la superficie dedicada a girasol, que ha alcanzado en esta campaña las 387.000 hectáreas, un 50% superior al año pasado, aunque la producción estimada por la escasez de precipitaciones en la campaña solo alcanzará las 340.000 toneladas. En el caso de la patata, su superficie ha descendido en un 5%, la cosecha ha sido media, pero también la campaña se mueve en un escenario de precios cómodos para los agricultores y en lo relativo a remolacha azucarera, la superficie ha descendido un 20%, en parte debido a la recomendación realizada por la Confederación Hidrográfica del Duero de que no se realicen siembras de cultivos de verano en algunos sistemas de explotación de zonas regables que partían de un volumen de agua embalsada insuficiente para una campaña de riegos normal. No obstante, en este sector debemos destacar también la tendencia al alza del precio del azúcar, lo que está permitiendo a las industrias mejorar sus ofertas de contratación futura, hecho importante para el mantenimiento de un cultivo tan emblemático para Castilla y León. Finalmente, respecto a la vendimia del año 2022, podemos decir que es prácticamente el único cultivo con una tendencia distinta en cuanto a producción, con una cosecha récord muy distinta a la estimada inicialmente, y una producción final en torno a 322 millones de kilos de uva, un 23% superior a la media de los últimos cinco años. Respecto a los precios percibidos por los principales productos agrícolas en los últimos 12 meses y tomando como referencia el mes de septiembre de 2021 para calcular el incremento interanual, hay que destacar el aumento en torno al 50% en los precios del tribu y la cebada, un 33% en el girasol, un 75% en beza grano, el 35% en maíz grano y un 120% en la patata, lo que supone una compensación parcial de las disminuciones de la producción mencionadas. En relación al coste de los consumos necesarios para estas producciones, el coste medio de los abonos ha crecido entre el 60% y el 140% interanual, tomando como referencia septiembre de 2021 también. El precio del gasolio ha aumentado un 60% en el último año y se mantiene estable desde enero de este año. En consecuencia, los incrementos de precios descritos en las principales producciones compensarán en parte el incremento de los costes de producción. Por todo ello, el encarecimiento de los precios de los factores intermedios ha supuesto un incremento de los costes de producción y ello hace que la cuenta final de resultados se reduzca, a pesar de los incrementos de precios descritos en las principales producciones. En mi comparecencia ante esta Cámara, al inicio de la legislatura, ya destaque el peso del sector ganadero sobre la renta agraria regional. Esta importancia es significativamente superior en términos porcentuales a la que tiene a nivel nacional, dada la posición relevante que tenemos en todos los subsectores ganaderos, ocupando las primeras posiciones en cuanto a ascensos y producciones ganaderas. Por otro lado, nuestras explotaciones están bien dimensionadas, con un alto nivel de productividad y con un altísimo grado de profesionalización que ha sabido responder a las demandas de los consumidores que piden alimentos sanos y de calidad. Ahora bien, señorías, no puedo ocultarles que, si bien es cierto que en los últimos meses este sector ganadero está gozando de precios atractivos en la venta de alguna de sus producciones y que, en algún caso, está llegando a máximos históricos motivados principalmente por el incremento de las exportaciones a países terceros, especialmente en el caso del vacuno de carne y del porcino, también es cierto que durante los dos últimos años hemos asistido a un incremento de los costes de producción, especialmente de las materias primas que están poniendo en peligro la rentabilidad de determinadas explotaciones ganaderas, especialmente de aquellas que carecen del terreno que les permita el abostecimiento de tales materias primas. A modo de ejemplo, algunos precios de los piensos se han incrementado en los últimos 12 meses entre un 20 y un 40 %. Pero tampoco sería riguroso en mi análisis si no mencionara que esta situación es exclusiva de Castilla y León, puesto que, señorías, el mercado de materias primas y, más concretamente, el de la alimentación animal hace tiempo que superó a los ámbitos regionales y nacionales para convertirse en un mercado globalizado. Esta globalización ha modificado totalmente las características y variables intervinientes en la evolución de los precios de las materias primas destinadas a la alimentación animal. Señorías, paso a continuación a destacar algunos datos de la industria agroalimentaria de Castilla y León, que mantiene su papel fundamental en el desarrollo territorial de Castilla y León, ya que, según los últimos datos disponibles publicados por el INE, genera el 30,9 % de la cifra de negocios de todo el sector industrial regional, con una facturación superior a los 11.100 millones de euros y proporciona más de 41.200 empleos, el 31,2 % del empleo de todo el sector industrial regional. Las cifras anteriores demuestran la importante contribución de este sector a la economía de Castilla y León. Además, la industria agroalimentaria de Castilla y León mantiene su posición de liderazgo en el sector industrial, ya que aporta el 32 % del PIB de la industria manufacturera y, junto con el sector agrario, aporta al total de la generación de la riqueza regional una cifra cercana al 10 % del PIB, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Para concluir el análisis de la industria agroalimentaria voy a referirme a las exportaciones. En Castilla y León las exportaciones agroalimentarias han ido ganando peso sobre las exportaciones totales, pasando de un 12,68 % en 2017 al 18,29 % en 2021, mientras que, en el conjunto de España, el peso de las exportaciones agroalimentarias ha descendido en este periodo. En el año 2021, las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León crecieron un 10,92 % respecto a 2020, a pesar de la crisis sanitaria motivada por el COVID-19, que ha ocasionado graves perturbaciones en los mercados y, a pesar de las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos y, aparte, el Brexit. La senda de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias continúa este año, pues, en el periodo de enero-agosto de 2022, últimos datos oficiales publicados, estas exportaciones han alcanzado en valor los 1.983 millones de euros frente a los 1.748 millones de euros del mismo periodo del año 2021, lo que supone un incremento del 13,43 %, mientras que las exportaciones totales de Castilla y León en ese mismo periodo han disminuido un 0,48 %. Todos estos datos confirman que el sector agroalimentario, pese a la situación económica actual, sigue siendo sólido y con un gran peso de la economía regional. No obstante, los empresarios se siguen enfrentando al grave problema de la dificultad de una existencia de acceso a la financiación en el mercado. Mientras esa dificultad se mantenga, y puesto que constituye una auténtica limitación para su actividad y merma de forma clara las posibilidades de creación y de mantenimiento del empleo, mantendremos como una de nuestras prioridades aportar soluciones para resolver esta debilidad. Asimismo, el sector nos traslada su preocupación e incertidumbre por la tardanza en la publicación de la convocatoria del PERTE agroalimentario, que está provocando dudas en el desarrollo de sus proyectos ante las expectativas creadas, pero que a fecha actual no se ha hecho realidad. Señorías, quiero remarcar que este es el primer presupuesto que incorpora las medidas que nacen del acuerdo de 10 de marzo que formalizan el Partido Popular y Vox y que, en consecuencia, contempla las prioridades y las medidas del licitado acuerdo que corresponden al ámbito de la consejería que dirijo. Antes de realizar una descripción detallada, he de indicarles que se trata de un presupuesto para un sector profesional, productivo y de apuesta y compromiso por la actividad en un medio rural vivo. Y eso es así, puesto que, por un lado, estos presupuestos están enfocados para conseguir una defensa del sector primario agrícola y ganadero de Castilla y León. Este sector conforma la base de los productos de la industria agroalimentaria generadora de empleo y riqueza y que, como he señalado, representa el 5 % del PIB regional que, sumado a la industria agroalimentaria, alcanza el 10 %. En el conjunto de España, la contribución de ambos sectores al PIB nacional se reduce a la mitad. Otra de las prioridades es impulsar la industria agroalimentaria en el medio rural. La industria agroalimentaria supone el otro 50 % del sector agroalimentario y su importancia reside también en esa generación de empleo, 41.200 ocupados, con mayores tasas de ocupación femenina y de jóvenes, muy dinámico y con una balanza comercial positiva. Y, por último, una prioridad horizontal es la defensa del mundo rural, que está presente en cada uno de los programas dotados con este presupuesto y que se hace más patente en la defensa del futuro de los jóvenes en el sector agrario y agroalimentario y de la familia como núcleo clave para el desarrollo rural. Pasando a la descripción del presupuesto de 2023, en primer lugar, alguna referencia a los datos generales, señalar que el presupuesto consolidado de 2023 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural asciende a 1.491,2 millones de euros, en el que se incluye la sección 31 de Política de Ganadería Común y la sección 3 de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Una cuestión relevante y que no quiero que pase desapercibida es que el presupuesto 2023 incorpora todas las actuaciones previstas para esta anualidad dentro del programa de desarrollo rural de Castilla y León, en su versión 2014-2022, que tiene un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 y un total de 2.261,3 millones de euros de gasto público total y las actuaciones previstas en el Plan Estratégico de la Política de Ganadería Común 2023-2027 de España, cuya primera anualidad de ejecución es el próximo año 2023. La sección 31 de Política de Ganadería Común, destinada a los gastos del primer pilar de la PAC, está dotada, como en años anteriores, con 924,4 millones de euros, que, como saben, son créditos ampliables. En este sentido, señalar que en el proyecto de presupuestos que hoy presento sí se han modificado los conceptos al incluirse con la nueva aplicación de la PAC 2023-2027, el cambio de denominación de las intervenciones y, en concreto, se contemplan la ayuda básica a la renta y ayuda redistributiva, la ayuda complementaria a jóvenes, las ayudas asociadas a sectores vulnerables, las ayudas a ecoregímenes y la intervención y ayudas sectoriales. El presupuesto de la sección 03 asciende a 566,8 millones de euros, que crece en 42,6 millones de euros, un 8,14 respecto al último presupuesto aprobado en 2021. Señorías, quiero remarcar una cuestión que no es baladí y que me gustaría destacar por su importancia. En este presupuesto de 566,8 millones de euros no está contemplado un importe de 31,6 millones de euros de incremento de presupuesto que se ha asignado a Castilla y León recientemente en la conferencia sectorial de 13 de octubre de 2022 para subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las medidas C3 y C3 y C4 que afectan al sector agrícola y ganadero y que gestionará la comunidad autónoma. Por lo tanto, si consideramos este presupuesto adicional, como no puede ser de otra forma, sobre lo presupuestado, el presupuesto de la consejería se elevará a 598,4 millones de euros, con un crecimiento de un 14,16% respecto a 2021. El referido importe acordado en la conferencia sectorial supone un importante crecimiento presupuestario, cuyo destino es la agricultura y la ganadería en su conjunto. Evidentemente, es relevante que la ley de presupuestos incorpore expresamente dicha cuantía adicional, por lo que se promoverá su inclusión en el texto de la ley mediante la modificación presupuestaria. Añadiendo a características cualitativas, en primer lugar he de indicarles que se trata de un presupuesto con un marcado carácter inversor, tanto en actuaciones colectivas como individuales en las explotaciones, con el objeto de liderar la modernización y la vanguardia de las producciones de Castilla y León, con una adaptación superior a 433,6 millones de euros para operaciones de capital, capítulo 6 de inversiones reales y capítulo 7 de transferencias de capital, con un 22,3% de crecimiento sobre el último presupuesto aprobado en 2021. En inversiones reales se alcanzan los 130,9 millones de euros, con un ascenso de un 8,10% respecto a 2021. En transferencias de capital se alcanzan los 271 millones de euros, con un crecimiento de 16,4% respecto al presupuesto anterior y el destino de estas operaciones de capital se analiza en la presente comparecencia. Además, el presupuesto 2023 destina a los capítulos 4, 6 y 7 un total de 75 millones de euros de fondos propios para la cofinanciación de fondos europeos y otras transferencias finalistas, y un total de 84,9 millones de euros de fondos propios exclusivamente destinados a políticas específicas de la consejería, independientes de los fondos europeos y finalistas que se desglosan en esta comparecencia. Los capítulos unidos del presupuesto destinados a gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios están dotados con 143,7 millones de euros, suponiendo este gasto solo un 9,6% del importe del gasto de la consejería, lo que indica la eficacia en relación al total de los fondos gestionados. A continuación, señorías, entraré a analizar más pormenorizadamente el presupuesto de la consejería, desglosándolo en siete ejes principales a los que seguidamente me referiré de manera individualizada. Tales ejes en los capítulos 3 a 8 son los siguientes. Primero es el apoyo al sector ganadero y agrícola. El segundo, el apoyo a la industrialización del medio rural, al fomento del cooperativismo y diversificación rural a través del líder. El tercero, las inversiones en regadío en infraestructuras agrarias. El cuarto, el compromiso para una gestión de la nueva PAC en el primer pilar, moderno y simplificada. El quinto, la investigación e innovación agraria y agroalimentaria y la digitalización del sector agrario y de la gestión agraria. El sexto, la promoción alimentaria mediante la marca Tierra de Sabor. Y el séptimo, diálogo con el sector y procedimiento de evaluación de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Me refiero a continuación a cada uno de los ejes principales descritos. El primer eje, que es el apoyo al sector ganadero y agrícola. Este eje, que lo considero muy importante, ya que en él se refleja nuestro firme compromiso con el sector primario y que se desglosa en las siguientes líneas de actuación. Apoya la formación y asesoramiento en el sector agrario. Apoya las familias, jóvenes y mujeres en el medio rural. Apoya las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas. Apoya los seguros agrarios y frente a adversidades meteorológicas y catástrofes naturales en las explotaciones. Impulso del sector ganadero y agricultura ecológica y agroambientales de la nueva PAC y ayudas a zonas con limitaciones naturales. Las asignaciones presupuestarias para las diferentes líneas de actuación de este primer eje se reflejan en los subprogramas de apoyo al sector agrario, bien mediante el apoyo a la formación a través del subprograma de enseñanza agraria o mediante apoyos a las explotaciones agropecuarias a través de los subprogramas de apoyo a la empresa agraria y producción agraria, que en conjunto tienen asignado un presupuesto de 246,1 millones de euros, con un incremento de 30,3 millones de euros, que supone un 14,1 más respecto a 2021. Señorías, paso a desarrollar con más precisión las diferentes líneas de actuación. En cuanto a la primera, el apoyo a la formación y asesoramiento del sector agrario. El presupuesto destina a formación y asesoramiento un total de 17 millones de euros, de los cuales en su programa de enseñanza agraria está dotado de 14,5 millones de euros, incluyendo el personal de las escuelas y gastos corrientes, capítulos de 1 al 7, y el asesoramiento a explotaciones incluido en el subprograma de apoyo a la empresa agraria, para el que se van a destinar 2,5 millones de euros. Respecto a la formación agraria, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestiona una red de ocho centros integrados de formación profesional agraria distribuidos en la comunidad autónoma. Para sustentar estas actividades de formación agraria, la consejería va a disponer, como se ha indicado, de un presupuesto en el ejercicio 2023 en el subprograma de enseñanza agraria, de casi 14,5 millones de euros, con un incremento del 11,2% respecto al último presupuesto aprobado. Del importe anterior, 2,6 millones de euros se van a destinar a inversiones reales en los ocho centros educativos. Con estas inversiones, además de garantizar el adecuado mantenimiento de las instalaciones existentes, se va a impulsar la tecnificación y digitalización de los ocho centros, así como las inversiones en medios y maquinaria imprescindibles para el aprendizaje de las labores agrarias y forestales por parte de los alumnos, además de las instalaciones que se precisen para la implantación de los nuevos ciclos. Los centros integrados de formación profesional agraria imparten actividades de formación agraria y agroalimentaria mediante el desarrollo de los siguientes programas. Por un lado, la formación profesional inicial, con 18 ciclos, 10 de grado medio y 8 de grado superior, de las familias profesionales agrarias, industrias agroalimentarias y actividades físico-deportivas. En el nuevo ejercicio se pretenden implantar dos nuevos ciclos de formación profesional y se va a prestar especial interés en fomentar e implantar nuevas modalidades de formación profesional dual, buscando la colaboración de los centros con las empresas e impulsando la formación de calidad. Para su información, en el curso académico 2022-2023 hay un total de 614 alumnos matriculados en los ocho centros integrados de formación profesional, de los cuales un 27% son mujeres. En cuanto a la formación para el empleo, a través de la impartición en los centros integrados de los certificados de profesionalidad y de especialidades formativas experimentales que van a proporcionar distintos niveles de cualificación y de competencia profesional a profesionales y a personas que quieran acceder a reinsentarse en el mercado laboral. Y en cuanto a la formación no formal, con más de 100 acciones formativas que supondrán una inversión en torno a los 350.000 euros y que beneficiarán a unos 2.000 asistentes en las áreas temáticas agrícola, ganadera, forestal, ambiental, industria agroalimentaria y desarrollo rural. Además, se pretende ampliar la oferta a temas específicos de tecnificación y digitalización, abordando la formación especializada en técnicas, aplicaciones y recursos novedosos, como ejemplo la agricultura de precisión, el GIS, la aplicación de drones en el sector agrario, entre otros, mediante una formación a la carta que se adecue a colectivos con necesidades y demandas específicas. Respecto al asesoramiento a explotaciones, en el año 2022 se realizó la selección de las entidades de asesoramiento para el año 2023 mediante un mecanismo de convocatoria directa en lugar de una contratación pública al haberse modificado en el reglamento la forma de ejecutar esta intervención, lo que sin duda favorece y agiliza el sistema. Respecto de esta medida, cabe destacar que, a pesar de la dificultad del procedimiento en el periodo anterior, fuimos la segunda región en establecer el mecanismo para la selección en el periodo 2015-2022, tanto en entidades de asesoramiento como de usarios. De hecho, únicamente seis comunidades autónomas han fijado un marco estable en la implantación de la medida, siendo la que mayor cuantía ha destinado a esta medida. En este sentido, las entidades que han prestado el servicio de asesoramiento han estado vinculadas principalmente a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agrarias. En especial, cabe destacar la participación de los servicios técnicos de las organizaciones profesionales agrarias en todo el proceso. De forma sistemática, han ido incrementando su presencia en cuanto a número de agricultores y ganaderos asesorados, hasta llegar prácticamente a la última convocatoria a un 75% de los usuarios asesorados. Señalar que en el nuevo periodo PAC 2023-2027, el apoyo a la formación y el asesoramiento cobran una trascendencia si cabe aún mayor. En este año 2023, en el que comienza la nueva aplicación de la PAC 2023-2027, con nuevos requisitos y condicionantes, así como numerosas novedades, determina que los agricultores y ganaderos necesiten especial apoyo y asesoramiento adicional. En este sentido, indicar que a lo largo del mes de diciembre de este año 2022 se convocará de nuevo la selección de entidades de asesoramiento de cara al periodo 2023-2027. Los usuarios que soliciten el asesoramiento a la solicitud única de la PAC de 2023 lo recibirán de manera efectiva a partir de la campaña agrícola 2023-2024. La segunda línea de medidas apoya a las familias jóvenes y mujeres en el medio rural. Les anticipo, señorías, nuestra firme decisión de desarrollar una nueva estrategia de apoyo a la familia en el medio rural, cuyo eje principal es atraer a jóvenes y mujeres al sector agrario e incentivar su arraigo mediante alternativas que hagan atractivo permanecer en el medio rural, promoviendo actividades complementarias y haciendo especial incidencia en el apoyo al ámbito del emprendimiento familiar. La familia es clave como elemento tractor en el mundo rural, da vida a nuestros pueblos fijando población y da continuidad a un modelo de explotación que fomenta el relevo generacional. Así, la familia será una referencia principal en las políticas que esta consejería lleve a cabo. De estos efectos, en 2023 se implementará un plan de desarrollo de la familia en el medio rural que englobe, entre otros aspectos, el considero fundamentales como el apoyo de los jóvenes y a la mujer rural. Así, dentro del subprograma Apoyo a la empresa agraria, una línea principal es el apoyo a los jóvenes y mujeres. Las medidas tienen como objetivo la incorporación de jóvenes y tienen una dotación global de 43,5 millones, destinando 25 millones a ayudas de primera instalación y una previsión de 13,5 millones de euros a inversiones en explotaciones de jóvenes, así como 5 millones de euros adicionales en las partidas concretas de la estrategia de emprendimiento de la mujer rural y del plan de agricultura y ganadería joven 2021-2023. Las acciones destinadas a jóvenes en el sector agrario son una de las principales de este Gobierno. Tenemos un problema estructural de envejecimiento que hay que afrontar, puesto que esta situación afecta al tejido productivo. De ello, es necesario fomentar que los jóvenes se incorporen a la actividad agraria y que exista un relevo generacional para garantizar el futuro del campo de Castilla y León. En la última convocatoria resuelta se han cualificado o cuantificado 657 nuevas incorporaciones, destacando la provincia de León con cerca de un 23 % de las incorporaciones con respecto al total regional, debido en gran parte al impulso de las grandes zonas regables, tanto nuevos regadíos como modernización. Del total, 384, 58,4 % incluyen en su plan empresarial actividades ganaderas y el resto se corresponden con explotaciones agrícolas. Pox sexos, la mujer representa alrededor del 35 % de las incorporaciones, con 218 mujeres incorporadas. Finalmente, hay que destacar la alta ejecución de la medida de incorporación a jóvenes en el PDR de Castilla y León 2014-2022. Con datos consolidados del último informe de ejecución anual, el gasto público total ejecutado en la medida ascendió a más de 125 millones de euros, habiendo apoyado a un total de 4.169 jóvenes agricultores, a los que se añadirán los 683 jóvenes, cuyos expedientes se resolverán próximamente. En 2023 habrá una nueva convocatoria, pero ya en el marco de las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. En el presupuesto para 2023, la partida de acciones estructurales en explotaciones cuenta con 25 millones de euros para las ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, lo que supone un incremento del 19,7 % frente al último presupuesto aprobado. Respecto a la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural y del Plan de Agricultura y Ganadería Joven 2021-2023, en el presupuesto de 2023 se han reajustado las partidas específicas de dichos planes al importe de los compromisos ya existentes y se han eliminado las líneas de ayuda que no han tenido demanda. También quiero remarcar que en el ámbito de las ayudas directas del primer pilar en el nuevo periodo del Plan Estratégico de la PAC se seguirá dando ayuda a los jóvenes agricultores, cuyo importe se estima en 6 millones de euros. Si bien destacar que a partir de 2023 los importes se ven mejorados respecto al periodo anterior, pues en el periodo 23-27 el pago se calculará para un máximo de 100 hectáreas a las que se aplicará el valor medio regional. A efectos prácticos, el incremento de la ayuda supera en más del doble el importe del marco anterior. Además, en el caso de agricultoras jóvenes, a dicho importe se le aplicará un incremento del 15%. En total, esta importante línea de actuación cuenta con una dotación de 49,5 millones de euros. La siguiente línea, que sería el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas y ganaderas, se va a desarrollar a través de su programa Apoyo a la Empresa Agraria, que asciende a 36 millones de euros, de los cuales 25,6 se corresponden con las tradicionales ayudas de modernización de explotaciones, en los que se incluyen los fondos Next Generation y el resto, 10,4 millones, se refieren a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Ahora bien, si se añade al presupuesto de esta consejería, como he indicado en la parte de datos globales, el incremento de 31,6 millones de euros más de lo presupuestado, las ayudas e inversiones en explotaciones alcanzarán los 67,6 millones de euros. Destacan en estas inversiones la dotación para aplicación de la agricultura de precisión y de las tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero, que recibirán 29,9 millones de euros, y las ayudas a eficiencia energética y a sistemas de gestión de estiércoles en ganadería, que recibirán 10 millones de euros. En definitiva, en este presupuesto las inversiones para la aplicación de la agricultura de precisión y de las tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero son de 38,4 millones de euros. El incremento adicional en el presupuesto reflejo, por un lado, del modelo profesional con espíritu innovador del sector agrario de Castilla y León y su interés por el uso de las mejores técnicas disponibles, y ello se manifiesta en el elevado número de solicitudes en agricultura de precisión y para sistemas de tratamiento de su producto anadero, con un total de 687 peticiones en la recepción de expedientes para estas dos líneas de apoyo. Y, por otro lado, al esfuerzo de la Administración, con sucesivas convocatorias para arrastrar el máximo de fondos destinados, con el objetivo principal de fortalecer las empresas agrarias de Castilla y León. Respecto a la línea de inversión en explotaciones agrarias, se destinan 25,6 millones de euros con el objetivo de cumplir el compromiso de legislatura de modernizar 5.000 explotaciones agrarias en Castilla y León. En este primer año de legislatura está previsto modernizar en torno a 1.200 explotaciones, que suponen el 24 % de dicho compromiso. Como referencia, les informo que en la última convocatoria de modernización se aprobaron ayudas por un importe de 36,8 millones de euros para 885 solicitudes, habiendo movilizado un volumen de inversión de 66,8 millones de euros. Esto supone una inversión media de 75.517,71 euros por expediente y una ayuda de 41.620 euros por expediente, por lo que la intensidad media de ayuda alcanza el 55 %. De las 885 solicitudes aprobadas, 105 son de mujeres, 599 de hombres y 181 de personas jurídicas. Además, en el capítulo 8 se destinan 5,4 millones de euros de dotación del instrumento financiero del programa de desarrollo rural. Este importe permitirá proporcionar garantías para la realización de inversiones en explotaciones agrarias e industrias, así como para la puesta en marcha de empresas por jóvenes agricultores, incluyendo la compra de tierras y garantías para capital circulante. Con dicha dotación se puede alcanzar un importe de préstamos garantizados de hasta 34 millones de euros de las explotaciones agrarias. Es importante recordar que Castilla y León es la primera comunidad o región en la utilización del instrumento financiero en colaboración con el ministerio en el marco del programa de desarrollo rural 2014-2022. Hasta este momento, solo otras dos comunidades lo han implementado. Este esfuerzo realizado por nuestra comunidad en la puesta en marcha y aplicación ha permitido sacar adelante iniciativas empresariales que, sin el apoyo del instrumento financiero, no se hubieran materializado. El éxito de esta forma de trabajar se materializa en 1.171 solicitudes resueltas de forma favorable por un importe de 249,5 millones de euros, formalizándose hasta el momento 828 pólizas de expedientes por un importe de 135,2 millones de euros. Lo importante, además, es que la buena acogida de la medida nos va a permitir, antes de que finalice el mes de noviembre, realizar una nueva aportación a las cuentas del instrumento financiero para las garantías por un importe de 9,9 millones de euros y con dicha dotación se pueden alcanzar un importe de préstamos garantizados de hasta 61 millones de euros de las explotaciones agrarias. Un trabajo realizado por Castilla y León que ha sido reconocido por la Comisión Europea y ha sido puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones. El punto cuatro sería el apoyo a los seguros agrarios y frente a adversidades meteorológicas y catástrofes naturales en las explotaciones. La consejería anualmente se implica en el desarrollo de numerosas acciones con el seguro agrario, labor necesaria ante la vulnerabilidad del sector primario al imparable aumento de los costes de producción y la exposición directa a inclemencias meteorológicas, siendo la ausencia de precipitaciones y el pedisco los fenómenos que causan mayor daño sobre los cultivos. Consecuencia de esta realidad que las comunidades autónomas han trasladado a la entidad estatal de seguros agrarios en esa es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha incrementado la dotación presupuestaria destinada a subvencionar el seguro agrario, consolidándose una subida del 10 % para el año 2023. Además, el trabajo de esta consejería para mejorar el seguro agrario en Castilla y León es constante, prueba de ello es que se destinarán para el ejercicio 2023 al subprograma de producción agraria para la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los planes anuales de seguros agrarios combinados, un total de 12,6 millones de euros con un incremento de dos millones de euros respecto a 2021, lo que supone un 19 % de aumento. Y, como resultado del incremento de estas subvenciones para el ejercicio 2023, el tomador del seguro agrario se verá directamente beneficiado en el momento de contratar a la póliza. Señorías, me gustaría recordarles que nos encontramos entre las tres primeras regiones españolas en primas recibidas y que más subvención aporta. Somos la comunidad autónoma que más pólizas y superficie aseguró a cierre del ejercicio 2021. Además, dentro del subprograma de apoyo a la empresa agraria se destinarán a las ayudas para garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo y mixto de aprovechamiento de pastos de Castilla y León, un total de 3,5 millones de euros para la protección de las explotaciones ganaderas más vulnerables. Relacionado con las medidas para hacer frente a las adversidades climáticas, como la sequía de años anteriores, se destinará a las ayudas a bonificación de intereses a los préstamos de sequía a las explotaciones que lo solicitaron en 2017 y 2019, un total de 3,5 millones de euros. Finalmente, con relación a los daños y pérdidas producidas por incendios que han afectado a las explotaciones, se dotará 0,8 millones de euros para el ejercicio 2023, de los 3,1 millones de euros a los que asciende el presupuesto total de reconstrucción de cerramientos de terrenos municipales destinados a uso agrícola y ganadero en las infraestructuras devastadas por el incendio de la Paramera en Ávila y otros incendios acaecidos este año. En total, en 2023, para estas finalidades relacionadas con sequía e incendios, se destinarán 20,4 millones de euros. El punto 5, impulso al sector ganadero, es una de las prioridades de este presupuesto y supone realizar un especial apoyo al sector ganadero, que en este momento atraviesa una especial dificultad. Este impulso va a suponer un aporte de 30,3 millones de euros, con los que se van a desarrollar las siguientes actuaciones. Por un lado, el apoyo a la sanidad animal, adquisición de vacunas e identificación animal. La sanidad animal de las explotaciones ganaderas y agrícolas, así como la adquisición de vacunas y la identificación animal en su programa de producción agraria, se van a destinar un total de 22,2 millones de euros. De ellos, 14,4 millones se destinan a la sanidad animal. Con cargo a este presupuesto, se realizará la contratación de la nueva campaña de saneamiento ganadero, con una previsión de incremento del 20 %. Se destinarán 5 millones a la adquisición de vacunas, ayudas para la compra de ganado bovino, ovino y caprino para reposición de reses como consecuencia de su sacrificio. Y, finalmente, otros 2,8 millones de euros se destinarán a identificación de animales, proyectos de inversión en trabajos de mejora genética y control de enfermedades animales y la ayuda directa a la Unión de Asociaciones de Ganaderos para el Control Echero. Como refuerzo al sector ganadero afectado por la tuberculosis bovina, infección del complejo micobacterio en tuberculosis, para el próximo ejercicio y con cargo al subprograma de apoyo a la empresa agraria, se destinarán 3 millones de euros de apoyo a la construcción o ampliación de cebaderos de las especies bovina, ovina o caprina de Castilla y León. En cuanto al apoyo a razas tradicionales y razas puras, para el mantenimiento de razas autóctonas y conservación de la genética racial, se destinarán 2,3 millones de euros a la protección de las razas autóctonas en defensa de nuestras tradiciones y ayuda destinada al fomento de la cría e inspección de ejemplares de razas puras de Castilla y León en los libros genealógicos. En cuanto al sector apícola, se destinarán para el próximo ejercicio con cargo a los fondos FEAGA 2,8 millones de euros para la mejora de la producción y comercialización de la miel en la comunidad de Castilla y León. Con ello, se pretende consolidar la profesionalización del sector apícola, mejorar su rentabilidad e incrementar la competitividad con el fin de obtener estrategias de comercialización de las producciones apícolas. Punto 6 sería agricultura ecológica y agroambientales de la nueva PAC y ayudas a zonas con limitaciones naturales. El presupuesto de 2023 incluye en los subprogramas apoyo a la empresa agraria un total de 76,5 millones de euros para las medidas de agricultura ecológica y agroambientales de la nueva PAC y ayudas a las explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales. De ellos, un total de 42,5 millones de euros se destinará a los nuevos programas de agricultura ecológica y agroambientales de la nueva PAC, cuyo destino preferente serán las explotaciones agrícolas y ganaderas más vulnerables, principalmente en ganadería extensiva. En el mes de diciembre se convocarán las órdenes para la incorporación a estos nuevos programas y, posteriormente, su inclusión en la solitud única de 2023. En el nuevo periodo se ha proporcionado un nuevo enfoque de las medidas agroambientales, pues en su orientación se ha primado la situación de vulnerabilidad de determinados sectores productivos. Con ello, se ha conseguido, mediante determinadas prácticas, conjugar la protección del medio ambiente con la sostenibilidad de distintos sectores productivos. Por ello, aquellas medidas cuya implantación ha tenido un efecto positivo, como, entre otras, la ayuda a la gestión sostenible de superficies forajeras pastables, el pastoreo con ganado o vino y o caprino en superficies de ordenación común, la ayuda a los cultivos industriales sostenibles, la apicultura para la mejora de la diversidad o la agricultura ecológica han visto incrementadas sus primas unitarias. Además, se han añadido otras con el mismo objetivo, como la introducción de cultivos minoritarios de aromáticas, frutos de cáscara y trufa, en atención a las nuevas iniciativas surgidas ante la oportunidad de estos cultivos, así como el impulso al empleo de abono orgánico que prevé la sustitución de parte de la fertilización nitrogenada de origen químico mediante la fertilización nitrogenada de origen orgánico. Las ayudas a zonas con limitaciones naturales, que se incluirán en la sutil única de 2023, se dotan con 34 millones de euros con el fin de compensar las dificultades de las explotaciones de montaña y otras limitaciones naturales. Destacar el incremento que tendrán las ayudas a zonas con limitaciones naturales dirigidas a los agricultores profesionales en los importes unitarios que, a partir de 2023 y con relación al periodo anterior, de forma que los importes unitarios tanto de las zonas de montaña como de las zonas con limitaciones distintas de las de montaña se incrementan en un 15% en el primer caso y en un 10% en el segundo. El segundo eje, que sería el apoyo a la industrialización del medio rural, al fomento del cooperativismo y diversificación rural a través del IDER, destacar que la industria agroalimentaria es un sector estratégico para Castilla y León, pues se encarga de transformar las materias primas en los alimentos que consumimos, materias primas que se obtienen en una gran parte de las producciones del sector primario de Castilla y León. Por ello, en los subprogramas de comercialización, industrialización y control de calidad agroalimentaria y de investigación y desarrollo para el apoyo al sector agroindustrial se destinan 44,8 millones de euros con un 8,3% de incremento respecto al año 2021. De ellos, 42,9 millones de euros se dedican a las líneas de ayuda para aumentar la productividad y la competitividad de nuestra agroindustria y 1,9 millones de euros se destinan a proyectos de investigación para el desarrollo de nuevos productos, procesos prácticos y tecnologías que aborden en cooperación las empresas del sector. En junio de este año 2022 hemos resuelto una convocatoria de ayudas a la inversión productiva a la industria agroalimentaria, en la que hemos concedido 27 millones de euros de ayuda a 43 proyectos para una inversión global de 71,7 millones de euros. Estas concesiones tienen el compromiso de crear 240 puestos de trabajo y mantener otros 8.564 puestos. Globalmente, desde la puesta en marcha del PDR a través de convocatorias de ayudas de la consejería, se han aprobado 165 proyectos de inversión a las industrias agroalimentarias con una inversión de 505 millones de euros y una subvención otorgada de 156,3 millones de euros. En dichos expedientes se ha adquirido el compromiso de crear 4.138 puestos de trabajo y contribuir al mantenimiento de 5.700 empleos. Actualmente, la consejería está trabajando en la revisión de los expedientes que se han presentado a la convocatoria de ayudas de 68 millones de euros, la más alta de todo el periodo cuyo plazo de admisión de solicitudes se cerró el 31 de agosto. Un compromiso de la legislatura para el impulso de las industrias agroalimentarias en la puesta en marcha del plan de agroindustria. Para ello, se presupuestan 2,7 millones de euros al inicio del plan a financiar con dinero exclusivamente autónomo y, una vez avanzada la ejecución del plan, tendrá su reflejo en ejercicios posteriores. Además, se presupuestan 710.000 euros en el subprograma de comercialización, industrialización y control de la cadena alimentaria con destino a la cadena alimentaria para avanzar en la herramienta de análisis de costes de producción de productos agrarios, estudios de cadena de valor y la puesta en marcha del observatorio de la cadena alimentaria. Además, en 2023 llevaremos a cabo jornadas de difusión de la Junta de Arbitraje y Mediación en toda la comunidad para dar a conocer las ventajas que ofrece esta forma de actuación para la resolución de conflictos entre los agentes de la cadena alimentaria frente a una judicialización de dichos conflictos. El equilibrio de la cadena alimentaria que forman productores, transformadores y comercializadores es la mejor manera de apoyar las rentas de nuestros agricultores y ganaderos. Mantenemos el compromiso de aprobar en 2023 el decreto por el que se regula en Castilla y León la venta de cercanía de productos alimentarios y el de alcanzar un pacto estable y equilibrado de los distintos agentes que intervienen en la cadena alimentaria. La consejería apuesta por el fomento del asociacionismo y cooperativismo, que nuestra comunidad cuenta con 1.100 cooperativas. En el presupuesto de 2023 se dedican a tal concepto 3,3 millones de euros, con un incremento de 7,74% respecto a los presupuestos de 2021. De este importe cabe destacar que se destinan 1,9 millones en el subprograma de investigación y desarrollo a las ayudas para apoyar inversiones en transformación de productos agrarios de cooperativas y 450.000 euros para mejorar el dimensionamiento del sector. Se mantiene también el apoyo directo al cooperativismo y a sus socios con las figuras de entidades asociativas prioritarias y socios prioritarios. Como conocerán, señorías, en el mes de octubre de este año se ha llevado a cabo una modificación del decreto 34 de 2016 sobre entidades asociativas agroalimentarias prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y León. Entre las modificaciones se incluye una reducción del número mínimo de socios exigido para el reconocimiento de las entidades que operen en el sector lácteo y para adaptarlo a la realidad del sector. Se adapta también la normativa para lograr una mayor profesionalización y especialización laboral. Por último, en el subprograma de apoyo a la empresa agraria del presupuesto se destinan 27,2 millones de euros para dinamizar el medio rural mediante ayudas para la financiación de proyectos de inversión generadores de empleo, incluidas inversiones en agroindustrias, hasta un millón de euros de inversión a proyectos de cooperación entre territorios y a gastos de funcionamiento de los propios grupos de acción local, actuaciones desarrolladas por los 44 grupos de acción local aplicando la metodología líder y dicho presupuesto crece un 6,6% respecto a 2021. Desde la puesta en marcha del PDR 2014-2020, los GAL han financiado 575 proyectos de inversión a la industria alimentaria con un presupuesto global de 150 millones de euros y una subvención de 36,9 millones con un compromiso de creación de 757 puestos de trabajo nuevos y el mantenimiento de 5.827 empleos. De este total, 51 expedientes corresponden a esta legislatura con una inversión global de 11,29 millones de euros y una subvención de 2,49 millones de euros. Estos últimos expedientes han adquirido el compromiso de crear 53 puestos de trabajo y mantener 680. Por último, destacar que en el año 2023 se formalizará la convocatoria para la selección de grupos de acción local y estrategia de desarrollo local para el periodo 2023-2027, con arreglo a las especificaciones del plan estratégico de la PAC de España, que conllevará la asignación de nuevos fondos para la ejecución de las políticas de desarrollo rural mediante iniciativas vinculadas a la metodología y líder. El eje 3 de inversiones en regadíos y infraestructuras agrarias. Las infraestructuras agrarias de tipo colectivo, en especial las inversiones ligadas al recurso del agua, tienen especial relevancia en el presupuesto de 2023. El subprograma 414-01, de reforma agraria en el que se incluyen tanto las infraestructuras de secano como consecuencias del proceso de concentración parcelaria, como las infraestructuras de radio, está dotado con 102,4 millones, con un crecimiento de 11 millones de euros, que suponen el 11,97 más que en 2021. Destaca el presupuesto destinado a capítulo 6 del subprograma, donde el esfuerzo inversor alcanza los 92,9 millones de euros, con un incremento de 8 millones, que supone un crecimiento del 13,3 % respecto a 2021. Respecto a las inversiones relativas al recurso del agua, se destinan 55,7 millones de euros, con lo que se apuesta firmemente por el desarrollo de infraestructuras estructurales ligadas a los regadíos que garanticen el mantenimiento de las explotaciones, como son las modernizaciones de regadío y el impulso de nuevas zonas regables, avanzando los trabajos en diferentes fases en todas las zonas que han solicitado los regantes. Se iniciarán actuaciones en las modernizaciones de regadío con convenio suscrito y comprometidas en esta legislatura en unas 28.500 hectáreas, como son las modernizaciones de Oteo de Losa en la provincia de Burgos, el canal Bajo del Bierzo, Llamas de la Ribera, Velilla de la Reina, Margen Izquierda del Porma y Villadangos 1 en la provincia de León, canal del Pisuerga, Palenzuela, Quintana del Puente y Carrión de los Condes, Saldaña, Villamoronta, Sector 1 en la provincia de Palencia, el Carracillo en la provincia de Segovia, Campillo de Butrago en la de Soria y el canal de San José en la de Zamora. Quiero remarcar, señorías, que en muchos de estos casos el inicio de las obras dependerá de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico resuelva los trámites ambientales con agilidad, lo que hasta el momento no está sucediendo. En otros casos, como la modernización del canal Bajo del Bierzo, será necesario que se asigne financiación para sellasa por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Además, se seguirá trabajando en las obras ya en marcha, como son el canal Alto de Villares, el canal del Páramo Bajo en su sección 7, la Presa de la Tierra, Villa Arnera en la provincia de León, Becerril del Carpio en la provincia de Palencia y canal de Castruño en la de Valladolid. Respecto a las nuevas zonas regables, iniciaremos actuaciones de nuevos regadíos en unas 2.204 hectáreas, como son la red de riego de la zona regable de Laranzuelo en Burgos, la transformación en regadío de Valderas en León y la transformación de regadío en Aña Vieja en Soria. Permítame, señorías, manifestarles que continuaremos con nuestra disconformidad con el proyecto del plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero en su tercer ciclo 2022-2027, mientras este no se modifique. Las razones son claras. El proyecto del plan actual no cumple con muchas de las necesidades del regadío de Castilla y León, como son las necesarias regulaciones y aprovechamiento de caudales, los nuevos regadíos, el aprovechamiento sostenible de las aguas subterráneas y las medidas contra la contaminación difusa. En todo caso, no conocemos aún cuándo será la aprobación definitiva del plan y esperemos que el ministerio recapacite y tenga en la consideración las propuestas que le hemos planteado tan necesarias para el mantenimiento e impulso de los regadíos en Castilla y León, al igual que en otras cuestiones relacionadas con la modificación del reglamento de dominio público hidráulico, donde se plantean cuestiones que conllevan consecuencias socioeconómicas con pérdidas de superficies productivas que suponen el empleo y sustento de muchas familias en zonas rurales de nuestra región. Por otro lado, en este mismo subprograma de reforma agraria y debido al incremento desproporcionado de las tarifas eléctricas, se realizarán actuaciones para desconectar lo máximo posible los regadíos del sistema eléctrico y que permitan aliviar la enorme carga que supone en la actualidad el gasto energético de los regantes mediante la implantación de energías alternativas fotovoltaicas con sistemas de autoconsumo. Iniciaremos actuaciones en seis zonas que suponen una inversión total para los dos años siguientes de unos 40 millones, siendo el presupuesto de inversión por este concepto en el año 2023 de 15,7 millones de euros. En este sentido, las comunidades de regantes del Páramo Alto, Virgen del Aviso, Páramo Medio, Canales de la Relanzón, Alto de Villares y Armuña tienen proyecto redactado para la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo y tienen prevista su ejecución a principios de 2023 que dotarán de energía alternativa una superficie de 32.579 hectáreas en total. En esta misma línea y cumpliendo con los compromisos de la consejería para esta legislatura, apostamos firmemente por el desarrollo de actuaciones en zonas de regadío con aguas subterráneas mediante la puesta en marcha de un nuevo plan de eficiencia energética en las explotaciones relacionadas con el uso del agua en esas zonas que suponen casi el 30% de la superficie regable de Castilla y León con unas 160.000 hectáreas. Por último, y como actuación complementaria de apoyo a la modernización de los regadíos realizada por 29 comunidades de regantes, mediante convenios con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Sociedad Anónima, Sellasa, en el capítulo de transferencias de capital y durante un periodo de 25 años se abona una subvención para compensar los costes de los préstamos formalizados para abonar el anticipo entregado a la sociedad por las comunidades de regantes para iniciar las obras. Estos pagos en el ejercicio 2023 están presupuestados en 2,1 millones de euros. Respecto a las infraestructuras rurales en zonas de concentración parcelaria, en el año 2023 se va a actuar con obras en 93.610 hectáreas a las que se destinará un importe de 32 millones de euros. La concentración parcelaria es una actuación prioritaria en la legislatura, ya que contribuye de forma efectiva a la generación de actividad económica, al relevo generacional en el medio rural y a la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, además de a una contribución a la sostenibilidad ambiental en los terrenos incluidos. Quiero señalar que próximamente se van a declarar de utilidad pública y urgente ejecución del proceso de concentración parcelaria de varias zonas, como es el caso del Umbrales en Salamanca. Por destacar alguna actuación en infraestructuras en zonas de concentración parcelaria, podemos mencionar por la amplitud de superficie afectada la zona de los Oteros, la mayor concentración desarrollada en Castilla y León, cuyas obras afectan a 33.696 hectáreas, con una previsión presupuestaria de 38 millones de euros en tres anualidades, de los cuales 4,12 millones de euros corresponden a 2023. También destacan, entre otras, las obras de las zonas de Torres Andino, 9.022 hectáreas en Burgos, la del Páramo Bajo de 6.382 hectáreas de Secano en León o Ágreda, 7.452 hectáreas en la provincia de Soria, que combina Secano y Regadío. Santo Tomé del Puerto, 2.406 hectáreas en Segovia, Santibáñez de Valcorva, 2.228 hectáreas en Valladolid o Pobladura de Aliste, 1.995 hectáreas en Zamora, provincia en la que se finalizarán también las obras de las zonas de Avejera, con 2.106 hectáreas, Ferreruela de Aliste, con 3.473 hectáreas, Samir de los Caños, con 3.087 hectáreas o Asturianos, entre Peñas y otros, con 2.402 hectáreas. Además, como novedad, se incluyen obras de redes viarias para mejorar las intercomunicaciones en determinadas zonas, destinándose en conjunto 3,7 millones de euros. En concreto, se llevarán a cabo dos planes de impulso a infraestructuras viarias en la comunidad autónoma, reforzando actuaciones vinculadas al sector agroindustrial, la ganadería extensiva, así como actuaciones de carácter medioambiental y la creación de puntos de agua para la lucha contra incendios. Estos planes son, en concreto, los dos tipos de acciones novedosas en Castilla y León. El plan integral de infraestructuras viarias vinculadas al sector agroindustrial y figuras de calidad diferenciada y la adecuación de infraestructuras agropecuarias en zonas de especial incidencia de ganadería extensiva y o ambiental. El cuarto eje sería el compromiso para una gestión de la PAC en el primer pilar, moderna y simplificada. La sección 31 de Política Agraria Común destina a los gastos del primer pilar de la PAC y está dotada, como en años anteriores, con 924,4 millones de euros. Estas ayudas mantienen el mismo importe que en el ejercicio 2021 y suponen ni más ni menos el 6,7 % del presupuesto total de la Junta de Castilla y León y casi el 27,8 % del presupuesto destinado a transferencias corrientes. Estas ayudas de la PAC constituyen un eje fundamental de la política agraria, pues complementa la renta de nuestros agricultores y ganaderos. Nos encontramos en un momento crucial por la aprobación y puesta en marcha de las condiciones del nuevo plan estratégico de la PAC en España 2023-2027, aprobado por la comisión en agosto de este año. El año 2023 será el primero tras la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio, de modo que cambiará el actual modelo de pagos directos con inclusión de los ecoregímenes, prácticas que pretenden ser más beneficiosas para el clima y el medioambiente, pero que en realidad lo que hacen es entorpecer el enfoque productivo que se persigue con la producción agraria, pues se imponen prácticas, en ocasiones opuestas a los criterios agronómicos de determinadas comarcas agrarias. La producción agraria debe tener un objetivo claro que nosotros, que la obtención de alimentos sanos, nutritivos, asequibles y disponibles para la totalidad de la población, por supuesto desde la innovación y la sostenibilidad. Señorías, precisamente esta semana he tenido la oportunidad de compartir con el comisario de Agricultura nuestras preocupaciones por el enfoque excesivamente ambientalista de las propuestas de la nueva PAC que están poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias, así como la propia rentabilidad de las explotaciones y, en definitiva, el tejido económico y social del medio rural. A pesar de la confusión e incertidumbre que han originado estas prácticas en el sector agrario, desde la Consejería se trabaja de forma didáctica para que los agricultores y ganaderos comprendan y adapten sus sistemas productivos a las exigencias de los ecoregímenes y todos, sin excepción, puedan acogerse al menos a uno de ellos. Todo agricultor de Castilla y León al menos un ecoregimen en 2023 es nuestro objetivo. Para ello estamos trabajando en su aplicación y divulgación, junto con las organizaciones profesionales agrarias representativas de Castilla y León y la Unión Regional de Cooperativas, con el fin de aprovechar el máximo los fondos disponibles de la Unión Europea. Pero la aprobación del marco regulatorio estatal no nos va a detener en el empeño de mejorar su aplicación, incluso en modificar dentro de los espacios previstos para ello y con el objetivo de mejorarlos aquellos aspectos que consideremos más identificados con nuestra manera de entender la agricultura un marcado carácter profesional e innovador. En especial, aquellas condiciones de los ecoregímenes más discordantes con las prácticas tradicionales o que en realidad no suponen una mejora medioambiental. Incidiremos en reducir o simplificar el componente ambiental que nos pretenden imponer y demandaremos un periodo transitorio más amplio en algunos de los elementos que nos han anunciado en el marco del Pacto Verde Europeo. Del total de fondos, en el concepto presupuestario principal se incluye la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo y el pago complementario a los jóvenes agricultores, del que se podrán beneficiar más de 3.000 jóvenes. El conjunto de estos pagos supone un importe de 786,4 millones de euros y se distribuirá entre unos 65.000 agricultores y ganaderos. Respecto a las ayudas asociadas, se destinarán 132 millones de euros dirigidas a unos 40.000 agricultores y ganaderos. En este apartado se encuentran las de vacuno de carne con 61 millones, las de vacuno de leche con 10, ovino y caprino con 31,5, productos proteicos con 18 millones y remolacha con 12 millones de euros. En cuanto al plan proteico, que en el periodo anterior incluía cultivos de leguminosas y oleaginosas, incluso se había incrementado la expectativa, pues en los documentos preliminares de trabajo se suprimió la limitación de superficie por explotación. Finalmente ha visto limitada su extensión, pues en el actual marco se ha excluido de la ayuda asociada a cultivos proteicos a las oleaginosas, lo cual afecta en especial a los cultivos de girasol y colza. No obstante, se mantendrá la exigencia de su restablecimiento para 2024 mediante la oportuna modificación del plan estratégico de la PAC. De la misma forma se exigirá al ministerio el cumplimiento del compromiso adquirido con el programa sectorial de apoyo al ovino y su puesta en marcha igualmente en 2024. Con estos pagos vamos a seguir con nuestra seña de identidad de estos años, asumiendo la necesidad de continuar la simplificación de la gestión tarea no siempre fácil. Para eso continuaremos con la implantación de herramientas digitales que hagan más fácil la tramitación, tanto para los agricultores y ganaderos como para la propia Administración. Asimismo, mantenemos el objetivo de que estos fondos estén lo más rápidamente posible en manos de los beneficiarios, ya que suponen una compensación de las rentas en torno al 20 al 30 % importe que no remunera el mercado. Este año, tal y como nos comprometimos, fuimos de las primeras comunidades autónomas en pagar los anticipos del 70 % de las ayudas directas y hemos ahorrado ya 565 millones de euros, un nivel ligeramente superior al del año pasado, a lo que debemos añadir los anticipos del 85 % de las ayudas al desarrollo rural financiadas por FEADER, cuyo importe ha sido de 35 millones de euros. En conjunto, en concepto de anticipos, se han alcanzado los 600 millones de euros. En 2023 mantenemos el compromiso de pago de anticipo de las ayudas de la PAC, respetando indudablemente el porcentaje de ayuda que se autorice por la Comisión Europea. Todo ello se realizará gracias a una gestión moderna, eficaz y cercana de la nueva PAC, reduciendo y simplificando el componente ambiental que nos pretenden imponer, facilitando el cobro de las ayudas en los plazos más cortos posibles y en la máxima cuantía y preservando el uso de los fondos en una ejecución plena, sin riesgo de pérdida de fondos. Para ello, se pretende la mejora de la gestión electrónica y administración digital a través del presupuesto incluido en su programa de Administración General Agraria. Además, les informo que en el mes de diciembre realizaremos los pagos correspondientes al saldo de las ayudas de la PAC de 2022 del primer pilar hasta alcanzar una cifra cercana al 95 % de los 924 millones de euros previstos y de las ayudas de desarrollo rural incluidas en el sistema integrado de gestión y control hasta un importe en el entorno a los 70 millones de euros. Aprovecho esta comparecencia para informarles respecto al programa de desarrollo rural 2014-2022. Así he de indicarles que actualmente el gasto FEADER ejecutado asciende a 900,8 millones de euros, que supone un 67,6 % del total FEADER asignado al PDR de Castilla y León 2014-2022 de 1.333 millones de euros, lo que supone que somos la primera comunidad autónoma en ejecución FEADER de los programas más importantes de España, programas dotados con más de 600 millones de euros de FEADER por delante de comunidades autónomas con tasas de cofinanciación del FEADER por encima del 75 %, como son Andalucía, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha. El esfuerzo de Castilla y León es doble respecto a estas comunidades, puesto que el gasto público a ejecutar es un 17 % mayor y, a pesar de ello, está asegurada su ejecución sin descompromisos por la Comisión Europea, compromiso principal que mantenemos en nuestra hoja de ruta. El eje 5 sería la investigación e innovación agraria y agroalimentaria y la digitalización del sector agrario y de la gestión agraria. El presupuesto de 2023 destina un total de 15,8 millones de euros a los subprogramas de investigación y desarrollo y de innovación, incluyendo el personal investigador en el que el Instituto Tecnológico Agrario tiene el peso fundamental con 11 millones de euros. Este presupuesto supone un nuevo impulso a la política de investigaciones del Instituto Tecnológico mediante la red de centros tecnológicos de Itacil, la RETEC y sus infraestructuras para una mayor cercanía al agricultor, al ganadero y a la industria. El presupuesto supone un incremento presupuestario de 731.000 euros para 2023, un 7,21% más que en el año anterior. El Itacil, como dinamizador de iniciativas público-privadas, con más de 50 proyectos y servicios con empresas y casi 200 cooperantes, plantea el lanzamiento de dos novedades. Una primera, que son proyectos de I más I, investigación más innovación en la cadena agroalimentaria, aplicando tecnologías avanzadas, herramientas digitales y bioeconomía para dinamizar al sector en todos sus eslabones, agricultores, ganaderos e industria transformadora, para lo que se contará con 850.000 euros en 2023. Y el otro proyecto es la compra pública innovadora. Mediante este proceso se están desarrollando dos retos. El primero de ellos, que se denomina Inforigen, busca la creación de una plataforma de información al consumidor sobre el origen y la calidad de los productos agroalimentarios de Castilla y León, que permite conectar los productores con los consumidores, trasladando a estos todos los detalles del proceso de producción del alimento y, en especial, los atributos de calidad que lo diferencian del resto. Y el segundo, que sería el SimbioCIL, plantea la necesidad de crear una plataforma para el desarrollo de la bioeconomía en Castilla y León, a través de una herramienta que permita identificar capacidades y oportunidades para conectarlas con las empresas e impulsar el aprovechamiento de recursos derivados de la actividad agroalimentaria. Además, en el presupuesto se destinan un total de 2,9 millones de euros para las actuaciones de digitalización y mejora de la gestión electrónica y administración digital vinculada a la nueva PAC dentro del programa de la Administración General Agraria. En ámbitos de digitalización agrícola estamos poniendo el foco en la agricultura de precisión y la interoperatividad y conectividad de las máquinas. El Itacil ha iniciado los trámites para convertirse en un punto de conexión de la plataforma Agrirouter, que integra a los principales fabricantes europeos de maquinaria agrícola. Ya es conocido el servicio de posicionamiento por satélite RTK que presta el Itacil y que provee de precisión centimétrica a las máquinas. En esta ocasión se busca que herramientas como Satibum puedan interactuar directamente con las máquinas a través de la nube con supervisión de los usarios. Es, por tanto, que la consejería apuesta por la investigación, innovación y el uso de nuevas tecnologías como referencia a imagen del sector, así como una gestión administrativa eficaz, cercana y simple para los agricultores y ganaderos reduciendo la carga burocrática. Dada la experiencia del Itacil en el uso de satélites de observación de la tierra, tenemos un encargo del Ministerio de Agricultura para realizar un mapa de cultivos en toda España similar al que venimos haciendo en Castilla y León desde 2011. Es un reto importante que, sin duda, dará respaldo e imagen a Castilla y León, siendo conscientes que la colaboración con el ministerio será imprescindible. También en este ámbito la nueva PAC 2023-2027 supone nuevos retos. Hay un proceso de identificación y programación de nuevos algoritmos que permitan identificar y monitorizar las nuevas prácticas agrícolas que aparecen en los nuevos ecoregímenes y los cambios de las buenas condiciones agrarias y ambientales. Estos cambios permitirán mantener el sistema de monitorización en primera línea conforme a las exigencias del nuevo plan estratégico de la PAC y, por supuesto, como herramientas al servicio de nuestros agricultores y su exigencia en la disposición de nuevas tecnologías. El eje 6 de promoción alimentaria mediante la marca Tierra de Sabor. La consejería, a través del ITACIL, plantea con este presupuesto un nuevo impulso a la promoción alimentaria mediante la marca Tierra de Sabor. La calidad alimentaria y la diferenciación de nuestras producciones son seña de identidad de nuestro territorio, lo que le aporta un gran valor, ya que tenemos la mayor despensa de Europa en productos de calidad. Tierra de Sabor debe seguir contribuyendo al desarrollo y crecimiento de nuestro sector agroalimentario, con un presupuesto vinculado a esta marca de calidad diferenciada que se verá incrementado en un 10% respecto al año anterior hasta alcanzar los 5,7 millones de euros. Cerca de 900 empresas y 6.000 productos confían en el corazón amarillo de Castilla y León, que próximamente contará con un nuevo plan estratégico con el que se potenciará la eficacia y la eficiencia de la marca en los mercados. Tierra de Sabor debe seguir contribuyendo al desarrollo y crecimiento de nuestro sector agroalimentario. Se mantiene el compromiso de mejorar la marca de cara a seguir ganando mayor eficacia y eficiencia en los mercados para lo que se aprobará un plan estratégico de la marca. En este sentido, desde Vitacil seguiremos impulsando el crecimiento de la marca Tierra de Sabor, consolidada en buena parte del territorio nacional para que continúe su crecimiento en otros lugares de España, así como una apuesta por lanzar el reconocimiento de la marca fuera de nuestras fronteras. Además, la consejería seguirá priorizando las políticas de calidad alimentaria diferenciada que aporten un mayor valor a los productos agrícolas y ganaderos valorizados desde su origen y promocionando estos productos de calidad diferenciada en la gastronomía. Castilla y León cuenta con 70 figuras de calidad, de las que 40 figuras son denominaciones de origen protegidas e IGP y se continuará trabajando en el reconocimiento de nuevas figuras de calidad que permitan la potenciación de las producciones y transformaciones de productos como motores de desarrollo de nuestro medio rural. Actualmente se trabaja para el registro de la D.O.P. Aceite de Oliva Gredos Tietar, la D.O.P. Miel de León, la IGP Manzana de Soria, la IGP Queso de Burgos, la marca de garantía Chorizo de Soria, la marca de garantía Miel de Zamora, la marca de garantía Ajo Zamorano, la marca de garantía Cebolla de Palenzuela y la marca de garantía Patata de Castilla y León. Además, está impulsando el salto al reconocimiento a un nivel de protección mayor como IGP o D.O.P. para las figuras de calidad de IGP del Torreno de Soria, IGP de la Pera del Vierzo, IGP del Cochinillo de Segovia, IGP del Judión de la Granja e IGP del Chorizo de León. El eje siete, que es el diálogo con el sector y procedimiento de evaluación de representatividad de las opas. Quiero, por último, hacer mención a la importancia para esta consejería del diálogo continuado con las organizaciones provisionales agrarias y con las cooperativas para abordar todos los problemas y las inquietudes que surgen en el sector, así como con los representantes de la industria agroalimentaria, a través de los diferentes órganos establecidos en la ley agraria y en las normativas sectoriales. Antes que finalice el año, tendremos que constituir el nuevo comité de seguimiento de Castilla y León del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, en el que estarán incluidas también las opas y las cooperativas, entre otras entidades, a fin de poner en marcha las convocatorias en aplicación del Plan Estratégico en Castilla y León a partir de 2023. Es por ello que la participación de las opas en estos órganos sigue siendo fundamental y su representación debe ser actualizada conforme a la ley agraria. Castilla y León es una de las pocas comunidades que está realizando evaluaciones de representatividad en aplicación de nuestra ley agraria. Ni siquiera el Estado, que aprobó la ley 12.2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, ha planteado la evaluación, a pesar de haber sido reclamado reiteradamente por las opas nacionales al ministerio. La consejería está actualmente llevando a cabo las actuaciones que se van a realizar en el procedimiento de evaluación de representatividad de las opas. La celebración del proceso electoral está prevista para febrero de 2023, siendo una prioridad dentro del gasto del programa de Administración General Agraria, de modo que el proceso se desarrolle de manera correcta y se puedan disponer de la nueva representatividad que el proceso electoral determine en los distintos órganos de diálogo con la consejería. El resultado de dicha evaluación se trasladará posteriormente a los diferentes órganos de diálogo que requieran la representatividad de las opas. Señorías, he realizado un análisis del presupuesto presentado en las Cortes en lo que se refiere a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Y creo, sinceramente, que es un presupuesto comprometido con la defensa de la competitividad del sector primario, agrícola y ganadero y con el sector agroindustrial de Castilla y León. Creo también que es un presupuesto para la revitalización del mundo rural, para la defensa del futuro de los jóvenes en el sector agrario y agroalimentario y de la familia como núcleo imprescindible para el desarrollo rural. Espero, en todo caso, que sería deseable que la Ley de Presupuestos saliera adelante con el máximo consenso posible. Sin duda ello sería un apoyo para los agricultores y ganaderos y la agroindustria una buena noticia para el resto de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias.